Pues he salido a poner el ticket del parking y yo me voy a acercar a ver qué tal está el mar. Yo creo que está espectacular y no hay olas casi. Un poquito movido sí, pero olas muy poquitas. Una pena que no me haya traído lo de hacer el norker porque debe estar bonito para hacer el norker. Veo que pusieron una barrera para el sergato. Ayer también estaba pero no lo dije. Estamos a 22, 23, 23 de abril. Es viernes. Son las 11 y media de la mañana y sí que llegó el sergato durante la noche porque están retirándolo. A llegar el sergato, ayer no había nada. Vamos a verlo. Hola chicos, buen día, buen saludo. Bueno, ya lo veis que están trabajando en retirarlo. Esto es rápido. Y por aquí ya no hay nada. Ya lo han quitado. Por el mar hay un poquito, no hay mucho. Bueno Alex, ¿qué tal? Bien, ¿nos vamos a bañar para adentro? Sí. Pues mira que bien está el mar por acá. Qué bueno que lo retira. Aquí mamitas suelen retirarlo muy rápido el sergato. El mar está precioso. Me voy a subir un momentito ahí para ver la playa desde arriba. Mira, te vas, te vas a meter en el agua, que sea Alex. Qué bueno. Bueno, vamos a subir aquí arriba. Vamos a grabar desde aquí arriba a ver cómo se va a la playa. Bueno, pues ahí vemos a Alex que se va a meter dentro. Mira qué bonito se ve el mar desde aquí. Ahí tenemos la barrera que no deja pasar totalmente el sergato. Entonces seguiría para adelante. Esa es la misión de la barrera. Que no venga para acá todo el mogollón de sergato y proteja la playa. Ahí lo estáis viendo, en esa parte de ahí. Por ahí está la playa, sí. Bueno, vamos a hacer un baño cortito, pero espero que sea muy delicioso porque a mí el mar me arregla, me deja bien. Vamos a disfrutarlo. Pues ahí está el gato, ya lo veis. Pero qué buena está el agua. Ya lo sabía, que yo esa que no meto la cabeza, no cambio. Buenas, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? De Córdoba, Argentina. De Córdoba, por si ahí tenemos a los argentinos que estamos aquí con nosotros. Sí. Estos argentinos que se fueron ahora otra vez. ¿Cómo te llamas? Julieta. Julieta. ¿Qué tal? Bien. ¿Vais a venir mucho tiempo por acá? ¿Pensamos quedarnos? Sí. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? El fin de agosto. Ah, qué bueno. El 28 de agosto nos vamos a regresar de nuevo para Argentina. Es hasta donde nos alcance la plata. Pues suerte tenéis que no todo el mundo puede venir tanto tiempo. Es que ahorramos como dos meses. Ay, qué bueno. Dos meses, dos años. Ah, ya lo he decidido. Digo, dos meses sí que ganan. No, dos meses y estamos hablando bien si ahorramos dos meses. No, dos años. Dos años estuvimos ahorrando para disfrutar de esto. Pues luego me cuentas. ¿No tiene precio? Claro. Sí, escapamos el frío. Sí, escapamos el frío. Sí, escapamos el frío. Ahora con el frío vosotros vais a estar en verano. Les vais a dar envidia a los paisanos. O sea que sí. Qué bueno. La mayoría de la gente nos decía, eh, pero en serio te vas a ir tanto tiempo. Sí, es que nada, nada. Yo por mí me quedaría vivir. Esto de conseguir un... Nunca se sabe, eh. Nunca se sabe. Así hemos empezado más de uno. Yo por ejemplo. Sí, sí. Es hermoso. Es hermoso. La verdad es que no es fácil quedarte. Yo siempre he dicho que cada 10 personas que vienen, que vienen a quedar, una o dos lo consiguen. No es fácil. No es fácil porque no es de vida aquí es alto en relación a lo que pagan el sueldo. Claro. Y luego también el tema de vivienda, pues no es fácil de pagarlas si no tienes un buen sueldo. Sí. Pero bueno. Es fácil de conseguir algo lindo a buen precio. Ahí está. Es el tema. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido? La playa, el mar. Sí, hermoso. Ya habéis venido antes por acá. Sí. ¿Y dónde alojabais antes? El primer año nos quedamos en un mundo incluido. Sí. En el río Palace. Ah, buen sitio. Sí, hermoso. Y a ver, para ir luego te cuento para llegar a esa playa. Sí. Y el segundo año alquilamos el departamento. En la veinte y veinticuatro. Sí. Veinte y veinticuatro. Sí. No, no está mal. Está en buen sitio también. En la... Ahora... La gaviotas. Creo que se llama Peregrina. Sí. Está muy bien ese lugar. Muy bueno. Oye, y cuando habéis venido las otras veces menos tiempo que ahora, ¿no? Sí. Vinimos la primera vez quince días. La segunda vez. Y ahora bueno. ¿Y ahora? Ahora ya vi. Enamoramos. Y roto la hucha totalmente, ¿eh? El cerdito se ha quedado. Sí, sí. Enamoradísimo. Bueno, pues ya veis. Hay un poquito de sargazo, pero no hay problema para bañarse. No, pero lo están recogiendo. Lo están juntando, así que... Está lindo, está lindo. Además, el mar está lindo. Está un poquito movil. Os levantáis temprano vosotros, ¿o no? Y yo a las siete de la mañana ya me desperté. Pues a ver si deportáis un poquito y el amanecer que yo grabé de aquí ayer. Ajá. Una maravilla. O sea, salía el sol precioso sin ninguna nube. Un redondel del sol grande. Sí. Que no se habitual tampoco. No, ¿no? No. A veces sale el sol más pequeñito. ¿Estás entrando en verano acá? ¿Cuándo entran en verano? Bueno, aquí estamos en verano todos los años. Todos los años. De buena forma. Entonces, donde alquiláis, donde rentáis, tenéis una alberquita. Sí. Para bajaros la temperatura. Y luego tenéis el mar aquí andando. Así que cada uno busca en su momento. Bueno, no, medio que huele. ¿Te gusta ponerte morena, Yoleta? ¿Cómo? ¿Te gusta ponerte morenita? Me encanta. Y aparte, me agarro rápido el color. Sí, ¿no? Hoy tengo sangre. Te envidiemos tu color. Pues no, pues yo ya llevaba cinco días que no venía acá, ¿sí? Ah, ¿sí? No, yo me pongo medio colorado. Después se me va... Estaba convencida acá y dije que entraste. No me conocí por la Rivera. Ah, pues ese es tu amigo el argentino. Ese es su trabajo. ¿Cordobeno? Sí, sí, es de Córdoba. Sí, ¿no? Él hace esas playeras para los equipos de fútbol de allá. Ahora ha ido para eso, para las negociaciones. Ah, ¿sí? Luego se volverá en agosto, lo más seguro. A lo mejor coincidís. Sí. Bueno, hablando de eso. Alejandro Iris y los hijos, ¿no? Saludos, de aquí os echamos de menos. Es que nos juntamos ahí en esa zona. Sí. Y ahí comemos la paella. La paella, claro. Sí, sí, sí. Creo que fue uno de los primeros videos que vi todos. Fue de ahí. Pues imagínate la gente que hemos contactado, que somos más amigos. Qué bueno tener esa gente estando lejos de tu país. Da igual si son de México, Perú, Chile. Da igual. Argentina. Pero es hasta que nos emocionamos de verte. Porque ahí hay poca gente así, muy buena onda, que sube videos casi a diario. Y que no los cortan ni los editan. Me equivoco en algo. Ahí está la equivocantía. Todos, si te equivocas, no importa. Porque de eso se trata, ¿no? Porque lo que se trata es de transmitir lo que de verdad está viviendo. Nada más. Ya mucha gente les digo, a ver, ¿para qué tengo que mentir? Pues si hay una cosa que está medio regular hay que decirla como es. Claro. Pero sobre todo que no se olviden de que están aquí, que sientan el aire, que sientan todo. Que lo respiren. Que otro aire. Además, tu crujito tisana. Mira, yo que voy a llegar ahora de Ciudad de México. Y cómo cambia de vivir allí a vivir acá. Totalmente. Por lo que estábamos hablando. El aire, por ejemplo. Tanto edificio. No poder ir a un sitio a relajarte. Y yo aquí, que lo tengo al lado de casa, que puedo salir en cualquier momento. Me estreso en el trabajo. Porque a veces trabajo mucho con el ordenador. Sí. Y es muy intenso. Pero luego digo nada. Te voy a la playa. Te voy al final. Te voy a trabajar. Y al final se me voy a la playa. Como que en la vida. Así. Ahí está. Mientras tengas para poder pagar. Te pego una ducha y te bajo una cuenta. Mientras tengas para poder pagar donde tú has metido y donde comes. Lo demás. Aquí, por ejemplo, es lo que más valoro. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero en mi vida. Sí. El poder disfrutarla, sentirla y no sentirme agobiado. Aquí pasa que la gente viviendo en la ciudad no tiene la posibilidad de esto. De venir, tocar esto, disfrutar de esto. Qué impresionante. Pero tú has hecho una cosa parecida a la que yo hice. Está muy bien. Pero eso os va a enseñar a decir el día que queráis hacer un cambio radical. Os va a ayudar mucho. Sí. Porque yo, por ejemplo, lo dejé todo en España con 50 años. Sí. Dejé todo. Mi familia, mis amigos, todo lo material. Si tenía coches, si tenía casa, todo lo dejé. Sí. Y decidí por venir y casarme aquí porque estaba enamorado de una persona mexicana. Pero si no funcionó, ¿qué dices? Pues aquí. Claro. Sí. Compañero de vídeo, de vida, de gimnasia. Es que me lo quedé a Alex, me lo quedé como un añito. ¿Eh? Sí. Con un año me lo quedé. Sí. Imagínate estar juntos. Sí. ¿Está bien? Ahora no he ido durante cuatro días, pero bueno. Por nada, porque yo he estado en Ciudad de México. Sí. Claro, sí, sí. Esta tarde hace su propio entrenamiento, pero ahora se va a ir a jugar al montón ahí a la pista de esta que te hablé. Sí. Que gratuita. Vi que habían filmado el del Poli Deportivo. Sí. Está abierto todo el día. Todo el día. Es gratuito. Así que puedes disfrutarlo. Tú que estás fuerte. Sí. Te cuidas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que bueno, pues ahí puedes ir. Y si necesitas hacer el gimnasio a donde voy, pues ahí al auto. Claro, porque queremos ir ahí. Queremos ir ahí. Porque lo hemos visto en tus vídeos. No es el más barato, ¿eh? Pero yo me siento muy cómodo de ir ahí. Es como que sea buen gimnasio. Buen gimnasio en buena zona y que te entren ganas de ir. Porque mucha gente lo que... Las esquinas se ven muy buenas, la limpieza. Todo, todo. Y que cuando estabas entrando estaba limpiando todo. Siempre limpian. Ahí no vas a oler a sucio. Nunca. No, no, no. No me gusta. Además ir a un lugar donde no estás seguro. Ahí está. Voy a parar de grabar un poco. Sí. Por si hablo con ellos dos minutitos más. Y luego seguir. Nos vemos. Hasta la próxima. Igualmente. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, nos vamos al gimnasio, que ya nos toca ir al gimnasio. Y de ahí, a ver si me vaya a jugar por tenis, ¿no? Qué bueno. Barcelona. No, no. Eso es cierto. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. no está muy bien y jeremías y juliana creo que es de córdoba alejandro bueno pues estoy aquí en la avenida 10 con la calle 24 que se vuelve al gimnasio donde vamos a estar acá y por aquí tenemos a valer el que me ha saludado el coche no sé quién es ahora lo veremos aunque ahora bueno pues un ratito de gimnasia siempre va bien siempre te ponen forma y vamos a hacerlo no puede dar un golpe en el pie porque como el cordillo ese pero qué rico que se está ahora que te puedas duchar y puedes hacer ejercicios aquí cambiaron en la entrada han puesto unas mesas que no va muy bien para los que vienen a merendar vamos a pasear por la quinta un momentito y voy a ir a comprar unos huevos de esos orgánicos pero tengo la calle de al lado así aprovecho para grabar por la quinta son la una y cuarto de la tarde alex se fue a jugar de fronteras así que yo me de para casa a ver si prepara la comida o ver qué hacemos luego el día está espectacular está buenísimo hace un poco de calor la verdad que hace un calor pero no tan agobiante está muy bien bueno pues en esta calle tenemos lo que es es el lugar donde compro los huevos orgánicos aparte de tienda vegana también el restaurante acordaros y hay gente que está ocupando las mesas la verdad que deben de servirlo muy rico yo siempre lo he visto a funcionar y también tenéis este complejo es de desarrollo que es muy bueno volta ya habéis lo bien situado que está bastante adelantado porque se entrega el año que viene creo que en marzo del año que viene así que está bastante adelantado bueno pues ya tenemos los huevos aquí es donde compro los complementos vitamínicos y a mí me va muy bien esta tienda aparte la tengo de paso la tengo muy cercana vuelvo a las 10 que tengo aparcado el carro por ahí y nos vamos para casa con estos excelentes huevitos os preguntáis que valen los huevos orgánicos esta docena vale 65 pesos está bien mientras sean como tienen que ser está bien por lo menos un huevo al día que si eso se suele decir bueno aquí enfrente tenemos el pata negra esta es la calle 26 con la 10 al irse toca entregar un poquito así que las cinco de la tarde prácticamente menos tres minutos aquí estamos qué suerte que tienen abierta otra vez la puerta bueno chavalote está bien empiezando compañero pero es que está el turón me entrenando en este momento claro así que dentro de un rato te paso a buscar son las 5 a las 6 y media 7 por ahí vale adiós chao también cuando ven a buscarlo el sol ya está ocultándose quedan dos horitas de sol dos horitas y cuarto bueno pues esta sería la entrada hacia la federal y por aquí vamos para la calle donde vivimos es muy sencillo tengo mis dudas no sé dónde irán las vías del Tres Maya si irán en esta parte o en aquella dicho para mí tienen que venir aquí porque aquella abarca más a la ciudad entonces si hacen el Tres Maya yo me imagino que esto que están haciendo ahí es para el Tres Maya pues el 6.48 voy a buscar a Alex ya se supone que está terminando el entreno si está ocultando el sol como estaba comentando aún le queda media hora el sol más o menos así está en este momento así de hermoso y de bonito la verdad que esta tarde es espectacular y yo con el aire acondicionado puesto pues estoy muy rico aquí en este planeta bueno ya está pasando un día más aquí en la Riviera en la Riviera que amor le tengo a este lugar me encanta por suerte podemos vivir así en este plan a veces con más dificultades de las que parece y otras veces mucho mejor bueno pues ya terminado el entreno están ahora pues hidratándose me imagino que van a hacer estiramiento y ese sentido hoy es viernes me parece que si tienen partido se lo van a comunicar ahora a ver a qué hora y los papás pues nada nos enteramos la última hora así que si vamos a hacer planes el sábado siempre tengo que saber antes de nada a qué horario tengo tiene el partido Alex por eso muchas veces los sábados me dicen Paco aquí, Paco allá pues dependo de Alex pero qué bueno que sea así vamos a verlo un poco cómo está el campo yo estoy contento de que esté aquí en este plan de entrenamiento mira el sol, mira qué bonito están allí al final en la última portería pero bueno todavía les queda un ratito pensaba que eran estos del coche pero no son aquellos de allí que están allí ya creo que han terminado porque estaban hablando a ver qué se cuentan sí que se llenó ahí está Alex es que hoy trajeron las calcetas para cuando juegan los partidos han reído unas nuevas se las van a pedir mira el sol qué bueno que está bueno qué cómo son las calcetas son guapas no? sí cuídate hermano un saludo mañana partido contra pioneros en donde? aquí o en Cancún? acá a qué hora? a las 10.45 hay que quedar hay que estar acá bueno pues mañana bueno pues mañana a 10.45 aquí tiene que llegar Alex mira la luna ya tenemos ahí hasta ahora bueno pues hemos aparcado por aquí creo que en la avenida 6 con la 15 este acordaros que recomiendo el lugar este de las comidas corridas noticias de Quintana Roo por la semana que viene cómo está el COVID pues el semáforo seguirá en amarillo pero no hay buena noticia porque han estado aumentando los casos esta semana estamos al borde de que nos pongan en naranja esperemos que no ocurra así y que otra vez vuelva a la normalidad bueno pues nos vamos a ir para la quinta a pasear un poco ahora mismo son las 8 menos 4 de la tarde y vamos a ver qué ambiente hay por la quinta y vamos a ir también para plazas fundadores a ver qué tal está el ambiente por allá así que voy a seguir grabando cuando esté por la quinta avenida esto que vamos a llegar a ver ahora es la décima bueno pues ya muy cerca de la quinta esto sí es un antro este es otro antro que a veces me preguntáis dónde hay antro para disco y tal pues aquí tenéis uno bueno pues por aquí por la sexta lo que me llama la atención es este hotelito con sus enredaderas que no sé si ya abrieron no bueno gente sí que se ve vamos a ir por aquí hacia lo que es la plaza fundadores un lugar muy agradable chequen el menú miren bueno pues el nuevo sport tema de deportes este es el ministro que le encanta a Alex para mirar unos peluches Alex vas a ir a mirar los peluches un momentito te espero aquí dos minutos que te parece vaya peluche que tienes no 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 te moleste tan guapo además tiene una textura que enamora esta textura que bueno que placer está muy buena esta tienda está muy buena esta tienda para eso el gusto de pasear aparte del aire está bien no hace calor ni frío está muy bueno el estito que está dando ahora bueno pues aquí está el karen y vamos a ver si está si está Ale Ale Castañón ahí está esta es la chica que guapa buenas tardes hola como estas no me lo voy a poner para que me vean mi linda sonrisa oye de cada persona hoy yo no traigo puertas oye de que vas a estar de Jalisco Paco quiero decirte que apenas vinieron unas personitas bien hermosas déjame acuerdo tu nombre ay vinieron de vinieron estuvieron aquí un ratito conmigo se tomaron una foto se llamaban ay no me acuerdo pero les dije que les iba a mandar un saludo pero tengo una foto con ellas y este eran dos señoras yo creo que venían de Puebla pero te siguen así fervientemente me dijeron nosotros te hemos visto con paz que bueno ahora ahora no recuerdo el momento porque acabo de terminar de bailar pero este pero como estas? estamos muy bien y tu que estas bien? bien también acabas de terminar de bailar ajá si ya cuando vengamos vas a estar bailando con la orquesta ya 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 si van a pasar de regreso ya yo creo que voy a estar bailando mira que para que te venga para que estas estas espectacular que bueno cuando vemos gracias por venir nada tu ya sabes que si paso por aquí a preguntar por ti si y no de verdad muchas gracias a los que vienen y me dicen que vienen de tu canal te vemos con Marco me dicen es que claro que si vinieron unas señores que vinieron de Xochimilco eso si me acuerdo me llamaba Álvaro y Pedro ellos vinieron y me dijeron unos días sentaron por el lado de afuera de allá igual me dijeron que sigue tu canal si bueno muchas gracias bueno siganse divirtiéndonos hasta luego adiós bueno siempre es bueno ver a Ale siempre es bueno saludarla que bueno pues al ladito del adeo que caro han puesto de ir al aeropuerto la verdad la iglesia que me encanta para mí espectacular pequeña pero bonita vamos a ver que tal está la plaza fundadores la plaza fundadores parece que están los payasos también no? si que bueno que bueno ellos lo bailan te acuerdas de los payasos? ah si a ver un ensayo ellos lo bailan asi eso vamos si caballeros ellos son nuestros pequeños gigantes playa del carmen ellos están concursando para el largobron de sus sueños y ellos lo bailan asi suelten! suelta la pero para tabla venga ahora un momentito mira aquí yo aquí me encuentro Adriana jessica ¿como estas? ahora vamos a parar a dar una parla una niña! voy a grabar los payasos un momentito, ahora vengo es tu hijo o una niña que diga yo si lo sé hacer tú flaco, vete flaco, pásale tú también pásale chiquitín pero apúrale flaco traes unas huevas que parecen dos flaco, ¿cuál es tu nombre? Omar, ¿casado, soltero, divorciado o abandonado? ¿casado? ¿de dónde eres? de la ciudad de la ciudad de México, aplauso para él ¿cuál es tu nombre? Miguel Izal Miguel Izal, aplauso para Miguel eso, fíjate bien, vente con tu retón vamos a empezar uno por uno ahora estaría cerrado vengo si lo quieres tengo molesto todo chiquitín, mediante chapa el actor de chiquitín A el número relajado la chapa que vibra el buen mar con el mar y todo la chacuda con el mar y todo la chacuda he dejado ya a Jessica y Ale que van a hablar un ratito yo quiero enseñar un poquito cómo está el ambiente aquí la plaza así os sentís que estáis aquí conmigo acordaros que esta estatua está al lado del mar ahí tenemos la playa ese es el ferry que va a Cozumel se ve espectacular, ¿eh? ahí está la pelada ah, no, 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 no ahí estáis aquí conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias Alejandro! Estoy aquí con la silla de domaña y en la casa de los amadores de Dabal y en la casa con la buena noticia y en la casa con la buena noticia y en la casa y en la casa y en la casa Bueno, pues ya lo veis Aquí me estaba comunicando con Alejandro mientras vemos el baile Bueno, pues este es el ambiente que hay por acá quiero mandarle un saludo a Sebastián Rous que me apoya económicamente cada mes un día de esto lo voy a conocer en persona por aquí porque él vive en playa gracias por el apoyo económico ya lo tenéis ahí siempre en la descripción de mis vídeos lo que es Paypal gracias a los que me apoyáis económicamente y también pues a todos vosotros por estar ahí por comentar por darle like a los vídeos yo voy a seguir por aquí grabando un poquito más a ver qué veo aquí hay un payasito que pide la cocina a ver si me da la pena de pegarte disculpa, no es mi hijo la verdad es el condón pero se rompió y salió eso por eso está así el diablo le voy a dar un fuerte aplauso a mi DJ para que se motive y se pongan las pelas por favor bueno pues aquí estamos Alex que te parece todo lo que estábamos viendo está a gusto ahora hablaremos un poquito con Jessica ¿podemos ir a ver a la tienda a voltear a mí? venga a decirle que vamos a pasear un poquito que en 10 minutos venimos es que Jessica la hemos dejado ahí porque está ocupada ahora hablando con una persona y luego más tarde vamos a venir otra vez a verla a ver qué se cuenta entonces aprovechamos para pasear un poquito por acá y ver cómo está el ambiente a estas horas todavía las tienditas están abiertas pero enseguida van a aterrar ¿cómo estás chavalote? todo bien New York New York ¿quién puede? me parece que fue Josie ¿no? si Josie y Lisette de Nueva York gracias por el detallito faciales ahí me he acordado de vosotros hay mucho de quien acordarse de verdad que el canal cada vez crece más muy buena gente y esto me lo regaló Francisco Trejo ¿ah sí? sí ah que bueno lo compró creo ¿no? sí aquí en el navi creo que fue sí pero el de allá ok y me regaló una playera una remera modo argentino la esa, la negra la del astronauta ah es bonita también bueno pues muchas gracias por esos regalos a todos vosotros mire ya me están vistiendo muy elegante Arturo Navarro Lucy os lo recordamos de vosotros estáis en Nueva York si de nuevo tenemos ganas de veros por acá mira aquí tenemos una estatua ahí en pleno poder mental para estar flotando ¿cómo está? por aquí se baja y se sube para allá el ferry ¿vale? allá van a cubrir boca que voy a entrar por acá pues aquí estamos todavía sigue abierto el martín me dijeron que lo iban a cerrar de momento sigue abierto el navi que le encanta es para mirar ropa que sí tú vas a entrar o que yo voy a pasear por acá no no voy a pasear la verdad es que ahora mismo no me apetece subir hasta la segunda planta me apetece más pasear por acá no hay mucho tiempo y ahora mismo no hay nada urgente que comprar está bien no, no es urgente pero es por ver sí ya cosa que no me apetece mucho todo ahí a ver juntos somos inventibles MDS medical services esto está aquí ¿vale? la prueba rápida antígenos 350 20 dólares la prueba PCR 2550 120 dólares ¿vale? esto lo tenéis esto es lo que tenéis aquí en este puestecito no sé qué horario tienen no sé nada no sé si recomendarlo o no yo lo estoy viendo yo vengo por acá no sé qué tal lo hacen no sé nada pero si está aquí es que debe ser bueno no sé hubo uno de los seguidores que me habló de un sitio que no le había gustado como lo habían hecho porque le habían dado todos positivos y si tuvieron que hacer pruebas en otro sitio y eran negativos o sea, le tiraron su país y eran negativos ahora no me acuerdo del lugar que me dijeron o sea, que fue negativo y entraron en el país y eran positivos no, eran negativos y le estaban poniendo positivos cuando le hicieron la prueba eso no es normal porque se dieron todos positivos y eso no está bien bueno, en este tema ya lo sabéis necesitáis un papelito para salir del país y hay que conseguirlo y saber que estáis bien y ya que cobran tan caro que hagan bien las cosas ¿no? bueno, aquí se oye la musiquita no sé si hay alguien cantando por ahí vamos a verlo bueno, parece que canta bien tiene buena voz la verdad que canta bien ¿qué pasó? no, pues sí le acerqué un poco la cámara para que se le viera que estaba por él bueno, pues el Vescar estas son otras entradas que hay para aquí ¿cómo se llama este lugar, Ale? ¿cuál lugar? este, en el que estamos paseo del Carmen ahí está muy bien gracias por la ayuda soy el auténtico el increíble olvidadito de los nombres me llamo Francisco Paco pero eres muy listo y eres el mejor del mundo y eres muy triunfiador claro que sí gracias, Ale bueno, pues está decorado esto de una manera llamativa estamos en la Zara Home y el Zara de ropa al lado creo que es así ¿y qué? este es el Zara Home para las cosas de casa y el Zara de ropa está detrás creo yo está más allá está más para arriba lo pasamos ah, ok no me di cuenta pero son tiendas muy conocidas a nivel mundial todas las que hay por acá tiendas digamos de primera línea que se pueden permitir pagar unos alquileres importantes aunque allí tenemos otro vinizo ¿eh? acordaros y esa es la tienda de Apple esta que tenemos allí esta es Pandora el Pulver y este es el mapa que tenéis aquí por ejemplo en este momento estaríamos estaríamos aquí en este lugar aquí y este es Pandora y este es el Zara que dice Alex mira este es el Zara luego luego a lo mejor venimos por acá ¿no? sí ya veremos ahí sigue con su canción este hombre espero que no esté registrada que ya sabéis como funciona hay un perrito aquí pequeño muy bonito es un Puff muy bonito el perrito ahí lo veis esos son los que te gustan a ti ¿no Alex? por su cara te lo puedo grabar el perrito un poco es que este que le gusta a mi hijo ¿sí? ¿sí? tiene que cosa más bonita del perrito sí le gusta con los morros así ¿no? por abajo es que tienen una cara muy ternura ¿qué tipo tiene? dos meses muy pequeñito qué bueno adiós adiós bueno pues un día me explicaba Alex que el perrito le gustaba y precisamente ese que acabamos de ver el que le gusta a él es que es que tienen una cara para empachurrarlo pues no seas bestia tío creo que es un pero cariñosamente lo dicen ¿no? ajá ajá menos mal cualquiera que te escuche va a pensar que te gusta para empachurrar un perro para hacerla así para jugar ¿no? ajá ok tus caras te ponen ahí a y acariciarlo así lo que quieres es jugar con él ¿no? sí aunque no lo quieras tener un perro te alegra un poco la casa depende ¿no? bueno también si te va haciendo sus necesidades en tu casa también no es como que muy agradable hay que enseñarles eso como todo ajá y la verdad que son inteligentes enseguida aprenden hay técnicas para esas cosas bueno pues ya estamos volviendo otra vez a la plaza formadores qué bueno es encontrarnos con la gente habitual del canal como ha sido Alec Castañón como es Jessica que no está ahora mismo creo que no está Alejandro porque Alejandro está trabajando en este momento trabaja online se ha tomado descansito y ya se ha venido ya os digo que aquí trabajar en playa del Carmen trabajar aquí en playa del Carmen ya me he quitado esto de tuve bocas pues me agota que te estresas un poco te vienes aquí te relajas un ratito te metes en el agua y disfrutas un poquito la vida otra vez no importa gastar mucho lo necesario vamos a ver qué hacen los payasos ahí hay una música registrada bueno que bueno estar aquí damas y caballeros si California lo hace así todos con las palmas Alec vamos a pasear ¿dónde vamos? a que me compres un helado ¿a dónde quieres que te compres un heladito? pues no lo sé en el auto son al macario en el mandona ¿no? de esos de cucurucho sí qué bueno es que también me gusta ese helado sí está muy rico también el sabor vainilla me encanta bien cuando te pones en Cancún de 45 pesos yo creo que el delte es para la gente que somos de acá de Quintana Roo pero es Cancún no aeropuerto el aeropuerto te cobran 2.16 ahí va bueno aquí tienes el helado la parte de los postres está cerrada si quieres helado tienes que subir arriba ya están cerrando ya están limpiando pero para órdenes para llevar sí que podemos nos van a atender pero el resto del local pues ya no nos dejan sentarnos ya está eso está bueno está bueno no me puedo creer pero bueno aquí la ves ¿no? no, por aquí abajo ¿no? sí vamos a ir por aquí abajo a ver que se ve aquí siento que es el poletón están los voladores, papá, vamos para allá pero ya terminaron no, están allí, están cayendo pero, hasta que llegamos se van a caer me estoy estereando a ver si los pillo cuando justo van a caer al suelo si soy sincero, no sabía que a estas horas que estaban actuando ellos yo pensaba que estaban actuando por la tarde solo pensaba que de noche no hacían lo que es el espectáculo no había vales por querer venir rápido, no sé dónde se quedó ah, se quedó allá arriba no me queda eso o qué te quedaste ahí, estaba bueno lo que estaba haciendo el payaso le quería chupar el pie a la señora como? que has dicho? si, le quería chupar el pie a la señora pero quien tu? el payaso ah pero que cosas dices? me deja chapao que? sé que le puso agua y le iba a chupar el pie pero no lo hizo no lo hizo por espectáculo pero por qué fue tu reacción esa? ah oye, te pregunté por ti y tu me dijiste que le quedé triunfares de la señora yo me quedé con ella yo pensaba que hablabas de ti habla alguien que diga payaso lo voy a salir buscando yo te regalé este billete tamaño, color, denominación bien, gracias muchacha gracias mi amor yo te bendiga habla alguien que diga yo te lo voy a decir una señora nomás dile que no lo ha dado a otro habrá alguien más que crea que me he ganado un billete levanta su mano y lo voy a ir a buscar hasta tu lugar quien dice yo familia? mira, allá caballero vamos señores si se puede si el teletón pudo nosotros también gracias mi hermano dios lo bendiga billete gracias la moneda me da diarrea mi amor quien más cree que me he ganado un billete mira, allá eso gracias corti Dios te bendiga ¿a ella más cree que me he ganado un billete? mira la señora le encanta la cochinada también gracias ¿a ella más cree que me he ganado un billete? mira acá 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 gracias acá gracias hermano mira caballero gracias pero si hola pixos de los universos hablando te van a ser guapos no? mira quien tengo aquí está aquí Alejandro que pasa? chavalote 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 tú estás bien chavalote chavalote ya me vestí de vieja pero para hacer lo que necesito regresar a un rato necesito ver una chica guapa necesitame que descargar para ser guagua ¿vamos a cambiar de canal? lo que caiga ahora vemos la vuela de los mayas ahí te hachó la vuela de los mayas mira que casualidad hija fíjate venia en el manual ¿puedes venir mi amor? no vas a hacer nada malo hoy no pierdes tu virginidad te lo prometo ¡Aplausos para la güera! Mira lo que hace Jalapa, tierras, jarochas, vente de este lado, mi amor. ¿Qué edad tienes? ¿20? ¿20 años? ¡Ah, ya mal pedo! ¿Tienes novio? ¿No? ¡Ey! ¡Pichicuás! ¡Pichicuás! Siguiendo el show. Vamos a la playa, chingao, tú vente. ¿Por dónde vas a la playa? ¿Se la llevan a la playa? Sí, estoy. Muy bien, puedes vente, chingao. ¿Y lo raro es que los voladores de papá entran? A estas horas están saliendo. Eso es raro. Yo soy gay. Los mayas que van a salir a... Párate aquí, mi vida. Te voy a entrevistar. Tu nombre es... Zaira. Enano, enano, enano. Pásame mi gel antibacterial de nuevo. Le agarré la mano y se ve que tocó cosas fechas. La panta. La panta. Voladores. ¿Cómo se dice voladores de qué? Papá, ¿cómo se dice voladores de qué? Papantla. Tla. 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 Hola. 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 Hola, ¿sí conoces el jabón, verdad? Hola, ¿sí conoces el jabón, verdad? Hola, las abuelas de California. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Zaira. Zaira tiene 20 años. Zaira estudia o trabaja? Es otro. Trabaja. Se va cambiando, se van cambiando. Antes de la vida. se llama Zaira, no hace falta otra chica, pelo largo, que esté comiendo, que pueda cubrebocas no vas a hacer nada malo, ni te vas a encuerar, ni vas a hacer el ridículo, no es nada malo es por tu bien, ven, te voy a amadrear, que necesidad, ven ándale, ven, ándale, ¿cómo te llamas? Queren, vas a Queren o no vas a Queren, Queren, ahí Queren, la pura caberona el día de hoy Queren, soltera o casada, acéptalo, la cagaste, dilo, sí, ya, no sabes, anda con esa noce hoy te entrevisto, hoy te entrevisto, me hace falta otra chica, más bonita que la primera y la segunda va a estar muy cabrón, verdad, pero lo que caiga, pues para qué me pongo al pedo, verdad me encanta porque se hacen pendejas otra chica guapa Alejandro, toda la tarde trabajando, la mañana trabajando y ahora qué bueno, en la mañana, taller empresarial para Lima luego trabajando, haciendo un montón de cosas y ahora gracias a Dios ya una distracción ¿Has visto que es bueno salir de casa y poder tener una distracción como la que tienes aquí? No, y lo rico es que puedas salir de la casa que prácticamente en la oficina y un par de cuadras y estás en este mar maravilloso Si te puedes escapar hasta un atardecer, te vienes, te metes entre el agua y lo disfrutas también Bueno, ahí están cayendo los voladores de Papantra, ¿no lo has visto muchas veces? Yo he visto solo un par de veces, bueno, acá en playa dos veces Ah, ok Ahí están los mayas también con su baile Pues ya lo ves Entonces se va desenrollando la cuerda y tal como se va desenrollando, ellos van cayendo Y ya cuando llegan a la altura que se pueden poner de pie, pues ya está No lo veo peligroso porque están bien sujetos por la cintura y se agarran con los pies Sí, no es peligroso Pero es mucho tiempo que llevan así cayendo, dando vueltas Pero está de cabeza ¿No nos debería de doler la cabeza? Sí, de hecho Bueno, ahí o no porque están preparados Pero a cualquiera que lo pones de cabeza un rato le... Si lo haces tú, dale, abajo tiene que haber alguien para darte la vuelta porque estás mareado Bueno, y aquí luego estarán, una vez que terminan unos, empiezan los otros Y aquí estarán los mayas luego en un ratito Y viven pues de las propinas que les damos a la gente, yo les he dado también en su momento Y nada, pues ahora empezarán ellos Acaban de acabar Pero ahora no hay mucha gente, hay poquita gente a esta hora Llega ya una hora que, bueno, que pueden actuar pero para ellos no es muy rentable Las mejores horas serán hasta ahora, tanto de media horita más o menos Ya la gente se va a casa a cenar Porque aquí viene mucha gente del pueblo, aparte de turista viene mucha gente del pueblo Por lo mismo que ha hecho Alejandro Porque terminas de trabajar, te quedas relajando un poco O sea, y vuelves a casa con mejor ánimo La tinta la veo más bonita porque la veo más abrigada Pero eso ya yo la encontraba así Yo ya la he encontrado ya arreglada ¿Tú no has notado el cambio que hubo aquí o que no? No, porque yo recién he venido a fundadores contigo Pero sí, la quinta sí está mucho más bonita La quinta sí la he encontrado, está arreglada O sea, incluir la arregla más Bueno, aquí van a iniciar su baile Bueno, voy caminando a la furgoneta Pero como está lejos Pues voy solito Para que no tenga que andar Pues aquí estoy Los hijos de la tostada El Karen que estáis al lado El restaurante Pepella Bueno, ya cambió el ambiente para bien Por esta zona Una vez que arreglaron lo que es Lo que arreglaron todo lo que es la quinta Ya mejoró bastante La han puesto a una buena iluminación Pues yo sé mucho mejor Ahora está la música en directo en el Karen Me imagino Ahí están tocando Me voy a parar un momentito para verlo ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Y de dónde eres? Qué bueno, estás de vacaciones Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues tuvimos 10 días acá 10 días ¿Qué le vamos a domingo? Mira, pues ahí está Ale, Ale Castañón Que me encanta Sí, la verdad es que siempre vienes a visitarla Sí, porque son personas que traen muy buena vibra Igual como este hombre Trabajan en uno de los mejores restaurantes de la quinta Ahora sácame una foto con Coco Rivera Ay, me besas ni nomás, ¿no? Bueno, sácame una foto acá con mi teléfono Qué buena Es que ya, ya, ya Ya grabé el jarana Te voy a grabar un momentito Yo lo puedo brindar El cariño que te tengo Yo lo puedo brindar Se me sale la papita Y no, no lo puedo evitar Se me sale la papita Y no lo puedo evitar El cariño que te tengo El cariño que te tengo Ldepth en un momento nos vemos oye como se llama? Diana muy bien hasta luego pequeño nos vemos otro día adiós bueno le doy un rápido muy bueno que bueno por eso yo quería conocer el lugar a Alex Castañón porque también me veía en los vídeos les mando una buena vibra para que pasen muy buenas vacaciones para que pasen bien y me voy rápido al carro ya ves que hay muy buen ambiente las marquesitas que estamos ricas bueno pues aquí estoy por la 4 pero estoy en la 6 así que me voy a hacer a la 6 bueno pues esta es la calle 6 me quiero ir a cenar a casa Sofía con Alejandro con Jessy con Alex y pasar un buen rato ahí pasa que ya es un poquito tarde esperemos que podamos cenar todavía me olvidé de la cámara del carro ellos ya están en el restaurante y ya sabéis que me gusta grabar un poquito casa Sofía siempre me gusta enseñarlo me encanta el lugar me encanta la cocina que tienen aquí de noche es romántico ya lo estáis viendo es un lugar tranquilo no hay paso de gente solamente venimos de aquí los que venimos a cenar presidenta ¿sabes quién soy? ¿sí? soy el de la paella ¿cómo vas? muy bien ¿cómo va la presidenta? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sabes que me dedico también a hacer vídeos de YouTube? siempre promocionando lo mejor de Playa del Carmen aquí vamos a comer a Casa Sofía a cenar igual como yo a mí me encanta Casa Sofía ¿qué tienes que destacar de Casa Sofía? que se la rifó con todos los ciudadanos durante la pandemia bajó sus precios y dio servicio todo para llevar y un trato a toda la sociedad muy decente es así yo muy contento de encontrarte hoy aquí para mí es mi restaurante preferido ya lo saben los que me siguen me encanta este restaurante la comida que pone es deliciosa y yo la voy a disfrutar y estoy contento de haberte visto aquí gracias nos vemos hasta luego bueno pues estamos aquí en Casa Sofía y acabamos de ver a Laura Laura Bernstein Laura Bernstein es la presidenta y también le encanta lo que es Casa Sofía ya lo sabéis bueno me voy a ir para adentro ya me están pidiendo hasta luego este otro videoblog claro que sí encantado del trato que nos dais aquí de la buena cena que nos dais también que bueno bienvenidos a Casa Sofía mi nombre es Alejandro y voy a tener espacio de atenderlos lo callo muy bien que bueno de la buena suerte pues yo voy a querer una pizza la pizza caprichosa y un jugo de naranja para mí ellos van a decidir un poquito más lento porque se tiene que vivir en la carta hay tantas cosas hay tantas cosas para elegir aquí en Casa Sofía tan ricas tan buenas y ya viene un nuevo menú hay un nuevo menú estamos ya ahí evolucionando un poquito ya con las nuevas posales y todo ya viene un nuevo menú nuevos platillos tenemos nueva cocina ya todo está y cuando hablamos del nuevo menú en qué se basa ese nuevo menú qué habéis aportado más a lo bueno que ya tenía tenía Casa Sofía más que nada en el modo de preparación ahora las recetas se capturaron un parero un poco en sabor para mejorar se hicieron varios estudios varias pruebas y se mejoraron algunos de los platillos que ya tenemos en la carta se mejoraron todavía muy bien pues muchas gracias voy a pegarle un vistazo al nuevo menú a ver qué tal está lo tenemos aquí por ejemplo aquí en este nuevo menú que tenemos este no es el nuevo ya viene el nuevo ah ok estamos trabajando ya estamos trabajando ahora ya qué bueno bueno qué has pedido de cenar a la vez salmón a la mediterránea qué me has pedido de cenar ravioles con salsa de pesto milanesa y yo una rica pizza como siempre no soy caprichoso me voy a grabar a la que canta que se oye bonito dale dale hay tanto que quiero contar hay tanto que quiero saber de ti ya podemos empezar poco a poco cuéntame una vez pedida Leita es esto que tienes aquí es un trozo de pescado llamado salmón a la mediterránea muy bueno qué bien y la llena y la llena también si pasa yo el pecho que es milanesa para allá milanesa se va te han puesto dos pollos juntos si si ahí es pechón creo que todo el pollo gracias y a ti 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 pues nada yo aquí en mi piso ya lo sabía y me encanta bueno el cicote 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 como esta este salmón esta de ley esta bueno esta bastante bueno esta perfecto su punto el inquieto algo algo que decirle para mejorar que está tan bueno que hay que mejorar más bueno pues aquí estamos comiendo deliciosamente que sí sí son deliciosos qué queja puedo tener yo en casa Sofía si es que nos tratan muy bien nos ponen buena comida el ambiente es bueno nada a seguir comiendo y disfrutarlo aquí voy a dejar a Alejandro donde está el torfollón de coletilla y todo bueno que muchas gracias por acompañarme gracias gracias ya nos vemos nos vemos otro día vale claro que sí claro cuídate papá yo te quiero mucho yo también te quiero mucho a Alejandro adiós adiós bueno pues aquí pasamos al lado del cocobongo ya veis que está abierto bueno con mucho control de policía ya lo veis más que nada para los que están por aquí cerca bueno aquí voy a pedir el vídeo ya por hoy espero que haya gustado estamos por la avenida 10 le dais ese like lo compartís a la 10 ayuda económica bueno por su lado la quita alegría y nos vemos vale chavalotes hasta luego